En el marco de la jornada inaugural de la quinta feria marítima organizada por la Armada de Chile con motivo del Mes del Mar y las Glorias Navales, el alcalde Waldo Sancán reiteró el significado que tiene para Arica la actividad marítima y el desarrollo turístico del borde costero. Puntualizó que hay proyectos que están en curso, los que permitirán potenciar iniciativas turísticas del rubro inmobiliario, por lo que confía en que las resoluciones que le competen al Tribunal Internacional de la Haya se ajusten a lo que la historia siempre ha consignado garantizando el desarrollo de estos proyectos. Yo creo que lo que hay es justo, ahora no se puede cambiar y no vamos a aceptar que se cambie tampoco, porque como Arica perdemos mucho. Muchas veces a nivel nacional hay problemas, que la salida del mar a Bolivia, que son problemas nacionales, que el límite marítimo, pero quien paga las consecuencias somos los ariqueños, con falta de inversión producto de estos movimientos que hay, estas demandas internacionales, con falta de empleo producto de que hay menos inversión para ello, por lo tanto yo estimo y creo y quiero y deseo que el límite marítimo se quede donde está. Ahora, si por A, B o C llegáramos a perder, cosa que no creo, el Estado chileno nos tiene que compensar como ciudad por la pérdida que vamos a tener. San Can participó en la jornada inaugural de la Feria Marítima, junto a las autoridades regionales, provinciales y mando de las ramas de las Fuerzas Armadas. El recinto alberga 34 entidades ligadas al rubro marítimo, entre las que destacan TPA, EPA, Aduanas, COPEC, Agencias Marítimas, Institutos de Educación Superior, entre otras. El municipio, por medio de la Dirección de Turismo, está presente con un stand en donde se muestran las diversas actividades conexas al mar. En este aspecto, se ha tenido el mayor avance.